¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué se les cuelgo? ¿Deja su actitud toda dentro de la mía? ¿Por qué? ¿Por qué yo le apote? ¿Por qué no le recogí? Gracias por darme material. ¿Qué haces por aquí? ¿Qué perro de Lili también? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué? 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 ¿Se murieron? Dos. ¿Dos? ¿Quién es cuatro? Ella tenía cuatro perros. Uno se murió de viejos, nada más, ¿no? ¿No quedan tres? Uno se murió de estrés, uno de hambre. perros están muertos graba la mesa fue la última la última mesa de 5